Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá conmigo. Yo feliz de poder presentar este tema de la astrología horaria. Esta es la rama más antigua de la astrología. Como decía recién Cecilia, esta es la verdadera astrología porque antiguamente la gente no sabía cuándo había nacido. Entonces la gente iba al astrólogo o recurría al astrólogo para hacer una pregunta puntual. Y el astrólogo levantaba la carta del momento de la pregunta para responder esa pregunta puntual. Y la astrología, como en todos los saberes, hay varias ramas. Yo sigo la de William Lilly. William Lilly es considerado el padre de la astrología inglesa. Él tuvo la particularidad de que en el siglo XVII escribió un libro que se llamó Astrología Cristiana, pero lo escribió en inglés. Esto fue algo bastante novedoso porque generalmente los libros se escribían en latín, en griego, entonces eran de acceso muy reducido a la gente. Pero él tenía esta cuestión de querer transmitir la astrología y cuando escribe este libro en inglés cita sus fuentes, que también es una gran maravilla. Entonces cita a Ptolomeo, cita a Guido Bonatti, un astrólogo italiano del siglo XIII. Y esto fue como una revolución, hubo una suerte del destino que una astróloga inglesa, Olivia Barclay, encontró este manuscrito de casualidad en un lugar de libros usados. Y ahí hubo un resurgimiento de la astrología horaria cuando ella editó este libro y empezó a enseñarlo. Y entre ellas, sus primeros alumnos fueran justamente Deborah Holding y Lily Liman, que hoy son las directoras de la Escuela de Astrología Tradicional de Inglaterra. Entonces la carta horaria lo que hace es, usa el momento en que la persona pregunta para responder esa pregunta puntual. Y acá nosotros podemos referirnos a Jung cuando él habla de este concepto griego de la sincronicidad. Él lo que dice es que lo que nace o es hecho en un momento particular del tiempo tiene las cualidades de ese momento. Entonces a través de la sincronicidad nosotros podríamos entender la cuestión de por qué funciona o por qué el cielo responde una pregunta puntual. El cielo nos acompaña. Yo siempre tengo esta sensación cuando hago astrología, pero cuando empecé a estudiar astrología horaria esto se superfortaleció en mi vida. La cuestión de que todo está escrito en el cielo, hay huellas celestes y los astrólogos somos los grandes decodificadores de esas huellas. Entonces siempre surge con astrología horaria el problema de qué horario usar. William Lily usaba la hora en que él recibía la pregunta. Por ejemplo, si él recibía la pregunta en una carta, él usaba el momento en que él había recibido la carta. Entonces los astrólogos que seguimos la línea de William Lily usamos el momento en que nosotros recibimos la pregunta. Por ejemplo, si a mí, que yo estoy en Argentina, alguien me pregunta desde España, y yo justo estoy durmiendo porque hay mucha diferencia horaria, yo uso el horario en el que yo veo la pregunta el día siguiente cuando me despierto. No todos los astrólogos horarios siguen esta técnica, varios no están de acuerdo, dicen que hay que usar el momento en que la pregunta fue formulada, pero bueno, como en todos los saberes, siempre hay posturas distintas. A mí esta me ha funcionado muy bien. Entonces la carta horaria también, además de usar la hora, según la teoría de William Lily, en que el astrólogo recibe la pregunta, también usa el lugar en el que el astrólogo recibe la pregunta. En el mismo ejemplo que les puse recién, si una persona me pregunta desde España, yo voy a usar Buenos Aires, que es el lugar donde estoy residiendo. Si estuviera de viaje, voy a usar el lugar donde estoy de viaje. Entonces solo funciona cuando la pregunta responde a una verdadera inquietud. Esto es importante, ¿no? Porque a preguntas bobas, respuestas bobas. Y cuando nosotros hacemos una carta horaria, nosotros le estamos pidiendo un saber, le estamos pidiendo algo al cielo, no estamos pidiendo cualquier cosa, ¿no? Y a veces yo veo que, bueno, este es uno de los grandes problemas de nuestra época moderna, en que todo está en inmediato, y que a veces la persona pregunta algo que realmente no estaba interesada en saber, o que tenía acceso a la respuesta solamente si era paciente, o hacía un par de llamados. Entonces es importante tener en cuenta que la carta horaria responde a verdaderas inquietudes. Es más, los astrólogos antiguos mandaban a la persona que hacía la pregunta a su casa a rezar durante unas horas y luego volver a preguntar, para que estuviera bien segura de que esa era la mejor manera de encontrar una respuesta. Que ya había usado todas las demás técnicas y que no le habían servido, y por eso recorría a las estrellas, a los dioses. Bueno, ¿cómo funciona la astrología horaria? El regente del ascendente describe a la persona que pregunta. Por ejemplo, en esta carta, la persona pregunta por su relación con otra persona. Entonces esa persona, la persona que pregunta, que nosotros llamamos el consultante, está representada por Mercurio, que es el regente del ascendente en Géminis, y también por el ascendente. La luna va a representar a la persona que pregunta y a la pregunta y circunstancias en general. Pero entonces, fíjense, esto pasa mucho en la astrología horaria, es una de las cosas... Yo me divierto mucho haciendo astrología horaria porque me doy cuenta que el universo tiene mucho sentido del humor, ¿no? Entonces esta persona pregunta por una relación, está representada por Mercurio, fíjense que Mercurio está emplazado en la casa 7 de las relaciones. O sea, ella hubiese podido preguntar unos minutos antes, unos minutos después, y Mercurio no hubiese estado emplazado en la casa 7. Pero pregunta en el momento en que Mercurio está a 10 minutos, 12, 15 minutos de la cúspide de la casa 7, que representa a la persona por la cual está preguntando. Esas matemáticas celestes. Bueno, entonces el regente de la casa que representa lo preguntado, describe a lo consultado. En el ejemplo de recién, como estaba preguntando por una relación, la casa 1 y el regente de la casa 1 representaba a la persona que preguntaba, y la casa 7 representaba a lo consultado porque la persona estaba preguntando justamente por una relación. Acá, este es el mismo ejemplo, tenemos que Mercurio y el ascendente representan a la persona que pregunta y Júpiter y el descendente representan a la persona por la que se pregunta. En astrología horaria, como es una astrología antigua, no usamos los planetas transpersonales porque no se conocían, porque además la astrología es una ciencia de luz, entonces se toman en cuenta los planetas que son visibles a ojo desnudo porque emiten luz, y eso es hasta Saturno. Pero, de todas maneras, tenemos en cuenta los planetas transpersonales cuando aparecen en lugares llamativos, por ejemplo, en una cúspide, o junto al planeta de lo que se preguntó. Entonces, en algunos casos se usa, por eso se incluyen, pero no todos los astrólogos hacen esto. Hay astrólogos que usan siempre como significador de la carta horaria los planetas modernos, otros que directamente no los dibujan. Eso está, como todos los saberes, en astrología nada está escrito en piedra y todo está sujeto a investigación. Y cada uno va encontrando lo que mejor le resulta. Bueno, según William Lilly, el autor del famoso libro Astrología Cristiana, en el que él describe la técnica horaria, los planetas presentes en las casas del consultante y lo consultado también los describen de modo secundario. Esto, de vuelta, es algo que muchos astrólogos modernos prefieren no usar. Pero, por ejemplo, Por ejemplo, vamos a dar acá un ejemplo. Si yo tengo, vamos a volver para atrás. En este caso, cuando la persona pregunta por una relación, vemos que el sol está emplazado en la casa 7, entonces el sol pasa a ser el regente secundario de la persona por la que se pregunta. Pero siempre tienen más importancia los planetas regentes. En España, por ejemplo, se utiliza lo que se llama el almutén muchas veces en vez del regente. Depende de la relación que tiene con el ascendente. Pero en la astrología cristiana, William Lilly muy rara vez usa el almutén y generalmente, casi siempre, en el 90% de los casos, se refiere al regente del ascendente que representa a la persona que está preguntando y al regente de la casa de lo preguntado. La luna representa lo consultado, el consultante, y también cómo se va a desarrollar la pregunta porque la luna es el planeta que más rápido se mueve en el cielo. Entonces describe los acontecimientos. Es muy importante tener claro el significado de las casas porque en astrología horaria uno utiliza como significador de lo que se está preguntando la casa que representa eso. Por ejemplo, si yo pregunto por una mascota voy a referirme a la casa 6, si pregunto por un préstamo o una deuda, voy a referirme a la casa 8, si pregunto por un amigo de la casa 11. Entonces es muy importante tener claro qué significan las casas. Acá vemos un ejemplo, la persona, esta persona, por ejemplo, me hizo la pregunta desde Ecuador, pero yo levanté la carta en Buenos Aires y veo, siempre uno se fija en las horas planetarias, veo que es la hora planetaria de Júpiter, veo que el ascendente está en un signo de fuego, Júpiter rige un signo de fuego, entonces yo puedo decir que hay una correspondencia entre la hora planetaria y el elemento o el humor del ascendente, con lo cual esta es una pregunta radical. Y la persona pregunta si tiene COVID. Entonces yo miro la condición de la persona que está representada por el ascendente en Leo y también por el sol, veo que el sol está en la casa 8, que es una casa de angustia, esta persona está preocupada, también veo que el sol que describe a la persona que pregunta está en Aries, el sol cuando está en Aries tiene fuerza esencial, porque está en su signo de exaltación, quiere decir que esta persona tiene fuerza esencial, tiene fuerza física, está en buen estado de salud, y la enfermedad, o sea el COVID, va a estar dado por el planeta que rige la casa 6 y los planetas que están adentro de la casa 6. Vamos a tomar en este ejemplo solamente a Saturno, entonces me voy a fijar si entre Saturno y el sol hay algún tipo de aspecto y veo que eso no sucede. Lo mismo voy a fijarme con la luna, voy a fijarme si la luna está haciendo un aspecto que una al sol que representa a la persona y a Saturno que representa la enfermedad y veo que como tampoco hay aspecto estoy en condiciones de decirle a esa persona que no tiene el COVID. Otra cosa bastante importante es que la luna está vacía de curso, mientras esté en Virgo no va a hacer más aspectos a otros planetas, eso quiere decir que no habrá más, que no pasará nada, no pasará nada de la persona que tiene. Con la luna vacía de curso hay varias teorías también, esa es una de las partes problemáticas de la astrología horaria. La persona pregunta si va a formar una relación en los próximos dos años, entonces voy a tomar como significador de la persona al ascendente y a la luna que rige a Cáncer y al significador de la posible pareja a Saturno y a Capricornio. Es muy importante que la persona da un encuadre, pregunta, dentro de los próximos dos años, porque en la astrología horaria es muy importante dar un encuadre, uno no puede preguntar alguna vez formar una relación porque de acá a los 50 años es como imposible contestarlo, entonces el hecho de que esté encuadrada en una situación de espacio y tiempo es importante. En este caso yo veo que la persona está representada por la luna, la luna está en Tauro, la luna en Tauro es una luna fuerte, fortificada, está en su signo de exaltación, veo que el posible candidato está representado por Saturno en Acuario, Saturno en Acuario también está fuerte porque Saturno rige a Capricornio y a Acuario, es el regente tradicional de Acuario, entonces para fijarme si hay posibilidades de que haya una relación voy a fijarme si se va a hacer un contacto entre la luna y Saturno. En este momento no le voy a responder pero en un ratito voy a poner ejemplos de cómo se perfecta, se llama así, se dice así, cuando ocurre la persona por la que la persona está preguntando entonces dice la situación llegó a su perfección o perfecto. Acá esta persona pregunta si va a conseguir un socio extranjero, de vuelta vemos cómo en la casa siete está Sagitario, la persona no pregunta por un socio de su propio país, pregunta por un socio del extranjero y Sagitario justamente representa lo extranjero, entonces la persona está representada por el ascendente en Géminis y Mercurio, vemos que Mercurio está aquí en Aries, prácticamente en la cúspide de la casa 10, Ptolomeo usaba la regla de los cinco grados, entonces se considera que este Mercurio está sobre la casa 10 que es la casa de la profesión, del trabajo, esta persona está interesada en hacer su pregunta justamente en cuestiones laborales, su socio está representado por Sagitario y Júpiter y vemos que Júpiter está en un signo muy débil, está justamente en Capricornio donde Júpiter está en su signo de caída, está debilitado, además está entre dos planetas que son difíciles, entonces cuando retrocede se encuentra con Plutón y cuando avanza se encuentra con Saturno y además está emplazado en la casa 8 porque de vuelta tomo la regla de los cinco grados de Ptolomeo y entre Júpiter y la casa 8 hay tres grados, entonces está también en la casa 8 que se considera una casa de angustias, entonces bueno lo que podemos ver es que la persona que pregunta está en un signo de mucha acción, está en Aries, está dispuesta a tomar acciones, dispuesta a tomar riesgos, está enfocada en su trabajo porque Mercurio está en la casa 10, pero el posible socio cayó y esto justo había pasado cuando era una empresa, un socio extranjero pero era un socio español y la pregunta fue hecha el 19 de abril cuando España acababa de entrar o había entrado hace relativamente poco en la cuarentena y el socio justamente estaba en una situación de caída porque había perdido muchísima fuerza a través de que su fábrica había cerrado entonces la carta era muy descriptiva luego para saber si iba a suceder yo me fijé si esta relación se iba a dar yo me fijé en la relación entre Mercurio y Júpiter lo podemos ver acá de todas maneras acá vemos que Mercurio está a 14 grados de Aries y Júpiter está a 26 grados de Capricornio cuando Mercurio avance hasta 26 va a formar un aspecto con Júpiter pero va a ser un aspecto de cuadratura hablando de tensión hablando de conflictos también vemos como entre 14 grados de Aries y 26 grados de Capricornio hay demasiados grados hay 12 grados eso es un orbe demasiado grande vemos si la luna que rige también a la pregunta y demuestra las acciones hace el contacto con alguno de los dos significadores con Mercurio o con Júpiter y justamente la luna va a ser un sextil a Júpiter porque la luna está a 22 de Pisces y Júpiter está a 26 de Capricornio entonces cuando la luna avance 4 grados va a ser un aspecto de sextil que es un aspecto positivo con Júpiter entonces esto es un muy buen es un muy buen testimonio de que la pregunta o el asunto va a llegar a la perfección además la luna está en Pisces y Júpiter rige a Pisces entonces esto también es una ayuda adicional cuando el planeta que se está acercando al significador lo hace desde un lugar que al significador le resulta cómodo con el cual tiene afinidad Júpiter tiene mucha afinidad con Pisces porque Júpiter rige a Sagitario y también rige a Pisces ¿alguna pregunta? no tengo ningún problema en contestar ¿eh? me voy a fijar un ratito en el chat ¿puedo preguntar? ah sí estaba bien sí sí la persona acá alguien me pregunta ¿está bien la diapositiva? porque habla de una relación en los próximos dos años pero el título de la carta dice cáncer de mamá eso fue un error mío pero fueron dos preguntas hechas simultáneamente así que era la misma carta bienvenida bueno vamos a seguir un poquito sí alguien si en esta pregunta de Sebas la respuesta al final es no porque primero hace aspecto con la luna y después hace la cuadratura entonces al final no se firma ¿o sí? sí sí se va a firmar porque Mercurio va a ser una cuadratura y de hecho se firmó Júpiter va a ser Mercurio va a ser una cuadratura Júpiter por más que falte un poco y va a ser una una relación de tensión el socio perdió mucho poder está en una situación de desventaja comparado con cuando habían empezado a negociar en la que estaba en una situación de mucha fuerza esto se ve bastante cuando los planetas están en su signo de caída quiere decir que algo cayó algo disminuyó entonces acá hay una tensión la cosa no se va a dar fácil pero el hecho de que la luna su próximo aspecto justamente sea Júpiter porque acá no estoy tomando a Plutón el próximo aspecto de la luna es a Júpiter es un testimonio a favor o sea que acá esto va a suceder la luna Valentín está hay mucho río de fondo la luna se separó de Venus el próximo aspecto va a ser a Júpiter entonces eso es un testimonio positivo ¿sabes qué? es que no puedo silenciarlos yo María yo creo que tienes que hacerlo tú ningún problema no te preocupes ningún problema yo trato de silenciarlos yo de acuerdo directamente que se silencie una vez que me haya hecho la pregunta bueno seguimos a ver acá la persona pregunta si quedará embarazada entonces yo tomo la persona está representada por el 25 grados de Libra más Venus veo que Venus está a 29 grados de Tauro Venus rige a Tauro con lo cual esa es una posición fuerte pero tengo que tener en cuenta que a 29 grados de Tauro está la estrella fija Alcione que es una estrella negativa entonces eso no es tan positivo y además el planeta Venus está en la casa 8 esto podría estar indicando que la persona está en una situación de mucha angustia pero como la casa 8 también tiene que ver con intervenciones quirúrgicas también podría ser que la persona esté haciendo un tratamiento o esté consumiendo hormonas que es otro de los significados que a veces se le da a la casa 8 por su relación moderna con Scorpio entonces podría ser que esté en este tipo de situación la persona está representada por Venus y el posible embarazo está representado por la casa 5 y su regente Saturno el hecho de que esté el nodo sur que el nodo sur tradicionalmente representa cuestiones que disminuyen es una influencia maléfica se consideraba una influencia maléfica no es un buen un buen lugar para tener el nodo sur en una carta donde se pregunta por el embarazo y en este caso voy a mirar la condición de Saturno y veo que Saturno está en Sagitario donde no tiene demasiada fuerza y está retrógrado que también es una debilidad entonces me voy a fijar si entre Venus y Saturno hay algún tipo de contacto y veo que no que no forman contacto porque Sagitario y Tauro son signos que están en lo que se llama aversión no se ven no forman un aspecto ptolomeico en Astrología Horaria usamos los aspectos de Ptolomeo que son la conjunción el sextil el trígono la cuadratura y la oposición por otro lado veo que la Luna que también representa la pregunta está en un lugar de mucha debilidad porque la Luna está en Escorpio la Luna en Escorpio está en su signo de caída va a hacer una oposición a Venus o sea que va a haber un contacto pero es un contacto sumamente conflictivo es un contacto conflictivo porque primero las oposiciones son difíciles y segundo la Luna lo hace desde un lugar de muchísima debilidad entonces esto no es suficiente como para garantizar que la persona se va a quedar embarazada además la Luna se está acercando a Venus desde Escorpio es el signo donde Venus está en su detrimento o exilio entonces ni siquiera es que se acerca desde un lugar bueno que es afín afín a Venus sí vale una consulta sí Priscila sí mira ya con respecto justamente al embarazo acá es una pregunta abierta o sea no está acotada a tiempo por lo tanto no podría incluso decir que podría tener problemas de fertilidad como tal bueno en realidad sí en la pregunta yo acá no lo incluí no lo incluí pero sí la persona preguntaba dentro de un tiempo estaba justamente haciendo un tratamiento entonces quería saber si ese tratamiento iba a ser efectivo entonces en general siempre siempre las preguntas de horaria tienen que tener un marco de tiempo pero bueno de todas maneras el hecho del embarazo es un hecho que ya por una cuestión biológica tiene una ventana de tiempo ¿no? esta era una persona de más grande una persona de como 39 40 años pero en este caso si ella había preguntado yo siempre insisto mucho cuando las personas hacen una pregunta insisto con el tiempo lo que pasa es que no siempre lo escribo y acá lo estoy poniendo a modo de ejemplo pero es una buena está muy bien que me hagas esta pregunta porque me me hace pensar que voy a corregir los slides y poner el tiempo que ya que ya y lo otro ¿uno podría entonces determinar una fecha favorable buscar alguna fecha que fuera favorable para ella para que pudiese tener mayor posibilidades de embarazo? eso se llama electiva eso es una técnica similar a la horaria pero se llama astrología electiva y uno busca el momento propicio para lo que uno está esperando la carta horaria a veces da tiempo para mí es lo más lo menos exacto de la carta horaria pero en la carta horaria se pueden ver tiempos hay maneras de ver tiempos aunque siempre son súper exactos porque el problema es cuando uno usa los grados es saber si se está refiriendo la carta a horas o a semanas o a meses o a años digamos ¿no? pero lo que vos preguntás corresponde a una carta electiva ¿está bien? Sí, muchas gracias Hola María tengo una pregunta Sí Soy Cecilia Hola Cecilia Este en el caso tú haces la pregunta como astróloga quiere decir que tú sales de la del dibujo de la carta pero ¿qué pasa si por ejemplo es mi hija o mi hijo el que me pregunta? Yo voy a partir desde la casa 5 pero resulta que mi hija o mi hijo me preguntan por su pareja yo voy a partir desde la casa 5 y voy a buscar la 5 de la 5 o voy de frente a la casa 7 porque me están hablando o porque mi hija me está hablando de la pareja Cecilia si la persona si la persona pregunta imagínate que tu hijo te dice quiero saber si voy a formar una pareja entonces tu hijo pasa a ser está representado por el ascendente porque él preguntó él es el que consulta entonces claro pero ¿qué pasa si por ejemplo a ver te voy a poner otro ejemplo vos preguntás por él quizás si vos preguntaras mi hijo va a formar pareja este año claro así va la pregunta ahí vas a buscar la casa 5 y vas a buscar la casa 11 porque vas a usar el significador del hijo está representado por la casa 5 y su regente y vamos a derivar la carta y vamos a ver que la pareja de la 5 es la 11 entonces vas a ver si hay un contacto yo debo haber puesto algún ejemplo de esto porque tengo hijos grandes y es una pregunta que asiduamente hice y seguiré haciendo hasta lograr los nietos así que bueno tu pregunta quedó clara imagínate que yo preguntara por un objeto perdido voy a tomar la casa 2 o preguntara por mi mascota dónde está mi mascota o mi mascota está bien mi mascota va a sobrevivir esta enfermedad entonces voy a mirar la casa 6 porque yo pregunté claro claro entonces en el caso de la pareja de los hijos vendría hecha la pregunta por mí o sea sin que ellos sepan que he hecho la pregunta vamos a decirlo así entonces por ejemplo yo me voy a la casa a la casa 7 de las 5 exactamente claro y si tu hijo estuviera preguntando por su situación vos estuvieras preguntando por la situación económica de tu hijo vos mirarías la casa 5 y mirarías la casa 6 que es la 2 de las 5 claro claro sí ahora siempre me intriga me queda la duda con el tema de los almútenes porque yo aprendí con almútenes entonces estoy como en España sí y ahora qué hago yo me imagino que las 2 tienen algo que decir de las 2 formas de los 2 estilos de cartas tienen algo que decir el tema es que la astrología yo cuando yo estudié astrología en la escuela de Londres busqué por las redes algún astrólogo en la Argentina que hiciera el método español y durante un año nos juntamos una vez por semana para comparar respuestas y la verdad que cada una por su método de las cartas tiene una respuesta la respuesta correcta la astrología tiene esta cosa de que se adaptan mientras uno sepa usar bien el método sea consistente no es bueno uso el almútenes si me conviene o si no me conviene la verdad que yo como sigo la técnica de William Lilly y yo soy una persona muy estructurada entonces por ahora sigo al pie de la letra la técnica de William Lilly hasta que calculo que de acá a una década me empezaré a soltar un poco más pero yo veo que en astrología cristiana William Lilly el almútenes lo usa en un ejemplo cuando él pregunta él quiere comprar una casa y si usaba el regente de la carta le daba que no y en cambio si usaba el almútenes le daba que sí entonces él hace esa pequeña trampa digamos en general uno trata de ser consistente y una última pregunta por ahorita ¿qué pasa cuando el regente de la hora es Mercurio ¿qué pasa si se puede continuar con la pregunta a pesar de que Mercurio puede implicar nada más que curiosidad? Sí yo eso nunca ves en donde yo estudié nunca se toma en cuenta eso o sea lo ideal es que si el regente de la hora es Mercurio el ascendente sería perfecto que estuviera en Virgo o en Géminis Mercurio tiene triplicidad en los signos de aire entonces en algún signo de aire o sea que no habría que ser tan radical con ese tema podría ser sería radical cuando hay una una correspondencia entre el regente de la hora sea el que sea y el ascendente María ¿podemos dejar las preguntas al final? para que sigas avanzando con tu presentación por favor muy bien muy bien bueno seguimos acá la persona pregunta si será seleccionada para una conferencia y vemos que tanto el regente del ascendente como el regente de la casa nueve de las conferencias en ambos casos el significador es el mismo porque tanto Virgo como Géminis están regidos por Mercurio entonces en este caso se puede usar a la luna como significador bien vamos al tema de los aspectos porque uno sabe si la pregunta va a perfectar o no a partir de los aspectos esta es la manera más obvia en que la carta horaria nos dice si la cuestión por la que se pregunta sucederá o no entonces es importante tener en cuenta que vamos a fijarnos en los aspectos aplicativos o sea algo que va a suceder cuando el planeta más rápido se está acercando al más lento si el planeta más rápido se está alejando del más lento está refiriéndose a una cuestión que ya sucedió algo del pasado acá los aspectos que vamos a usar son los de Ptolomeo en astrología horaria o tradicional como yo la aprendí no usamos ni quincuncios ni sesquicuadraturas ni quintiles usamos los aspectos de Ptolomeo y se tiene en cuenta la dignidad de los planetas la dignidad de los planetas algunos de ustedes que hayan estudiado horaria quizás vieron la tabla según Ptolomeo y otros quizás según Doroteo hay diferencias en los términos y en los términos y en el modo de usar la triplicidad pero el hecho de ver las dignidades de los planetas nos da idea de si los planetas que significan que son significadores son fuertes o son débiles y cuanto mayor fortaleza tienen mayor capacidad de actuar tienen a veces hay un aspecto de perfección pero los planetas están tan tan débiles que no llegan a lograr lo que se proponen acá vemos un aspecto aplicativo entonces vemos que la luna va está separándose de Júpiter porque Júpiter es más lento que la luna entonces la luna ya hizo la oposición a Júpiter pero va a aplicar al Sol porque la luna es más rápida que el Sol entonces esto es lo que en astrología horaria se llama trasladar la luz la luna tocó a Júpiter y luego tocará al Sol y cuando toque al Sol va a llevar la influencia de Júpiter hacia el Sol entonces si esta pregunta fuera acerca de cuestiones que involucran al Sol y a Júpiter por ejemplo una persona pregunta por su Padre que está representada por el Sol y por la salud del Padre que está representada por la Casa 9 porque hacemos así 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces la Casa 9 regida por Júpiter representa las enfermedades del Padre y uno ve que la luna traslada la luz desde Júpiter hacia el Sol entonces este aspecto que era separativo porque el Sol se estaba separando de Júpiter o sea la persona el Padre se estaba separando de su enfermedad pero la luna vuelve a unir al Padre con la enfermedad esta persona pregunta si le conviene comprar una finca en Madrid entonces aquí lo que yo vi es mire el regente de la Casa 1 que es Saturno veo que Saturno está retrógrado Saturno retrógrado en la Casa 1 no es una buena posición cuando un planeta está retrógrado generalmente no tiene la fuerza para avanzar se echa atrás vuelve sobre sus pasos tiene como una incapacidad de avanzar va en el sentido contrario y la finca está representada por la Casa 4 vemos que aquí está Pisces por lo tanto vamos a mirar el estado de Júpiter Júpiter también está retrógrado y Júpiter está en un signo en el que no tiene dignidad o tiene muy leve dignidad no estoy segura pero seguramente si tiene algo de dignidad es leve pero mi impresión es que está peregrino entonces veo si hay un aspecto entre Saturno y Júpiter veo que no hay un aspecto entre ellos además este Júpiter que está en Escorpio y retrógrado me habla de la condición de la finca y yo veo que ella no está teniendo en cuenta que seguramente esta finca sea un lugar que tiene problemas que es problemático primero Júpiter está en un signo fijo los signos fijos tienden a que las cosas se solidifiquen cuesta una vez que alguien toma una decisión o sea yo lo que le dije es una vez que vos compres esta finca como está en un signo fijo no va a ser tan fácil que vos la vendas luego o que vos puedas dedicarte ella es una señora que viaja mucho por el mundo y tiene sus hijos en todos lados del mundo entonces le gusta mucho viajar pero el hecho de que Júpiter estuviera fijo está hablando de algo pesado fijo además está en un mal estado y como está en Escorpio a mí esto me hizo pensar que quizás había algo oculto que tenía que ver quizás con caños por más que los caños están representados por Mercurio pero el hecho de que Júpiter estuviera en Escorpio y que esta finca tenía una particularidad y era que estaba la casa muy cerca de un arroyo me hizo pensar de que quizás había algo en mal estado que tenía que ver con cuestiones de agua bueno cuestiones que no compró la finca pero después también se dio cuenta que no le convenía porque la fue a visitar y tal cual le iba a costar muy caro las reparaciones que tenía que hacer la finca estaba en muy mal estado como está representado por este Júpiter y el hecho de que Júpiter regente de la 4 estuviera retrógrado es bien indicativo de que la transacción no se va a llevar a cabo bueno cuando uno hace astrología horaria hay ciertas consideraciones lo que Guido Bonatti un astrólogo italiano del siglo XIII llama consideraciones antes de juicio entonces cuando uno ve que en la carta se presentan consideraciones uno puede elegir no responder esa carta porque podría pasar que la pregunta estuviera mal formulada la persona en realidad no tuviera claro qué es lo que quiere saber o no fue claro al hacer la pregunta y ocultó información importante que el astrólogo necesita para poder hacer un juicio claro quizás es demasiado temprano para preguntar quizás ya es demasiado tarde y el asunto ya está resuelto entonces no vale la pena hacer una pregunta y la carta horaria va mostrando ciertos indicios lo que se llaman las consideraciones antes de juicio que ponen en alerta al astrólogo el astrólogo puede decidir si quiere responderlas o no pero hay ciertas consideraciones que bueno yo tengo en cuenta algunas por ejemplo si hay una luna nueva o la luna bueno la luna nueva está combusta generalmente no responde a una carta horaria Guido Bonatti tiene más de 140 consideraciones acá hay algunas las más las más importantes cuando el ascendente está a menos de 3 grados esto quiere decir que es demasiado pronto para saber hay otras instancias anteriores que hay que llevar a cabo antes de saber si la pregunta se va si el hecho se va a perfectar o no cuando el ascendente está a más de 27 grados se considera que o la persona ya sabe la respuesta o los dados ya están echados entonces no vale la pena preguntar es importante o es mucho mejor que la hora planetaria y el ascendente coincidan porque cuando no coinciden eso a veces quiere decir que la persona no está en condiciones de recibir la respuesta para su provecho o que no le va a gustar la respuesta entonces no le va a dar importancia a la respuesta horaria cuando el ascendente o la luna están en vía combusta que es un sector entre los 15 grados de libre y los 15 grados de escorpio esto se dice que la persona está muy angustiada o quemada o severo pasada por las circunstancias entonces tampoco es bueno responder la luna cuando está conjunta al sol quiere decir que el sol la tapa porque el sol emite tanta luz que tapa que tapa la luna y esto es una gran debilidad cuando un planeta está combusto se considera que está por morir porque eso sería una luna nueva o está a merced de situaciones coyunturales o de otras personas y no tiene poder frente a esas personas lo mismo cuando el regente del ascendente está combusto esa es otra instancia en la que hay que tener cuidado no siempre es bueno responder o uno puede elegir no responderla cuando la luna está vacía de curso significa que nada va a suceder y cuando la luna está conjunta a los nodos esto es algo particular de la astrología horaria esto es la quinta consideración de Guido Bonatti justamente Guido Bonatti como los astrólogos tradicionales toma al nodo norte como una influencia positiva dice que es de la naturaleza de Júpiter y Venus que es bueno que donde está el nodo norte ese sector o ese planeta que está conjunto al nodo norte va a crecer y lo contrario del nodo sur que donde está el nodo sur ese planeta va a estar dañado o va a decrecer o va a perder poder pero cuando la luna está conjunta a los nodos ya sea el nodo norte o el nodo sur Guido Bonatti dice como ese es el lugar en el que ocurren los eclipses porque los eclipses ocurren a menos de 17 grados de los nodos puede ser que el tema no esté claro o que haya información oculta entonces no es bueno responder la pregunta por más que la luna esté conjunta al nodo norte vamos a ver algunas consideraciones en ejemplo por ejemplo yo pregunté por una yo el año que viene voy a dar una charla sobre astrología dracónica para Kepler College y en mi ansiedad porque esto nos pasa a los astrólogos horarios o por lo menos yo soy muy ansiosa pregunto si me va a ir bien y el ascendente sale a un grado de escorpio no solamente ese ascendente está combusto porque entre 15 grados de libra y 15 grados de escorpio es la vía combusta sino que además el ascendente está a un grado porque yo ni siquiera empecé a hacer esta charla antes tengo otras conferencias que dar entonces era ridículo preguntar algo si me iba a ir bien en algo que ni siquiera lo empecé a hacer la respuesta fue tajante del cielo no me hagas perder el tiempo dijo el cielo también es interesante ver que la hora planetaria es Venus y el ascendente está en escorpio entonces esta es una carta que no es radical así que por todos lados me estaba diciendo la carta horaria que por favor no molestara al cielo por pavadas en este caso la persona pregunta y vemos que hay luna nueva quiere decir que la luna por estar a menos de 8 grados y medio del sol está combusta quemada por el sol en proceso de muerte la luna va a tocar al sol entrar en el corazón del sol y luego resurgirá pero un planeta que está combusto sobre todo si es la luna es una de las consideraciones más importantes antes de juicio vemos el regente del ascendente de combusto como en este caso la persona pregunta si le irá bien en su nuevo grupo de tarot esta carta es muy graciosa acá vemos varias cosas vemos que la persona está representada por Venus Venus está muy débil porque está en su signo de caída en Virgo Venus está en la casa 12 que es una casa considerada mala es la peor casa es la casa donde Saturno goza es la casa de los encierros es la casa de de las faltas de posibilidades Venus está combusto porque está a menos de 8 grados del sol nada le falta a este Venus peor no puede estar en esta situación y además la luna está vacía de curso la luna no va a ser aspecto a ningún planeta está fuera de orbe de un aspecto a cualquier planeta este era un curso que a mí yo no quería hacer porque me quedaba muy lejos de mi casa yo no tenía el tiempo de trasladarme pero ya me había comprometido iba a empezar ese mismo día y resulta que unas horas antes de cuando ya estaba preparándome para salir y hacer el viaje me llamó la dueña del instituto a decirme que la mayoría de las personas se había complicado y que no iban a iba a estar presente solamente 3 o 4 personas entonces el curso quedaba cancelado me pareció que esta carta con esa luna vacía de curso era muy este bueno era muy exacta en su descripción bueno ahora vamos a enfocarnos en los modos de perfección la conjunción o el aspecto aplicativo es el tipo de perfección más fuerte porque no todos los tipos de perfección tienen la misma fuerza por supuesto que hay que tener en cuenta el tipo de aspecto no es lo mismo que un planeta significador o sea el consultante aplique al planeta de lo consultado a través de un trígono a que lo haga a través de una cuadratura porque los trígonos implican que hay buena disposición de ambos lados en cambio las cuadraturas implican conflicto implican tensión implica que hay que ponerse de acuerdo en un montón de cosas en que nos va a costar ponernos de acuerdo otra de las formas de perfección es la traslación de luz cuando un tercer planeta se separa de uno y va hacia el otro entonces une a los otros como les mostré en el ejemplo de la carta donde la luna se separaba de Júpiter e inmediatamente tocaba al sol uniendo a Júpiter y al sol hay una tercera forma de colección de perfección que se llama colección de luz y la cuarta y más débil es la de emplazamiento les voy a mostrar ejemplos hay que tener en cuenta esto que les decía no todas las formas de perfección garantizan los mismos resultados porque algunas son mejores que otras el aspecto aplicativo es el más fuerte entonces si el regente del consultante hace un aspecto a lo consultado y no hay ningún impedimento o sea que no hay ningún planeta que se interponga en el camino el asunto se realizará porque a veces pasa que hay planetas hay cartas en las que uno pregunta por una relación y uno ve que típico que en las preguntas de las relaciones es muy común que salgan como significadores Venus y Marte esto pasa con muchas frecuencias entonces vemos que Venus se está acercando a Marte parecería que estas dos personas se van a unir pero en el camino se interpone un tercer planeta y ese tercer planeta podría estar representando a una tercera persona alguien que se interpone en el camino impidiendo que esa relación se lleve a cabo pero si no hay impedimento nada se interpone en el camino de Venus y Marte entonces podemos decir que esa relación se va a formar ahora el modo va a ser fácil va a ser difícil va a ser con contraindicaciones va a llevar tiempo va a ser rápidamente eso nos lo dirán los planetas la dignidad que tienen los planetas y el tipo de aspecto que formen esta persona por ejemplo pregunta si va a conseguir un trabajo entonces vemos que la persona está representada por Venus es un poco pronto el ascendente está a un grado esta persona yo le pregunté si ya había mandado currículums decimos en Argentina no sé cómo se dice en México pero hojas de vida me dijo que no por algo el ascendente está a un grado el trabajo está representado por la casa 10 entonces por Saturno y también por Marte porque Marte está dentro de la casa 10 entonces es un significador secundario y yo voy a fijarme si entre Venus y Saturno o Venus y Marte se forma un aspecto y vemos que entre Venus y Saturno se está por formar muy pronto una un trígono Saturno está fuerte porque está en su domicilio pero Venus que es la persona que pregunta está débil está peregrino en Géminis y además está en la casa 2 porque esta persona está muy preocupada por su situación económica ahora fíjense la particularidad el ascendente está a un grado el regente del consultante está a cero grados el regente del trabajo está a cero grados esto me está dando información acerca de lo incipiente que es todo esto esto es algo que todavía se está gestando está empezando la persona recién está empezando a tomar acciones en esta dirección si hubiesen estado por ejemplo a 15 grados bueno es algo que ya hubo camino recorrido el hecho de que estén a cero grados es que todo está por recorrerse es algo que acaba de nazar voy a conseguir un cliente bueno en este caso vemos que hay una aplicación por sextil es el ejemplo que yo le mostré hace un rato la persona está representada por Mercurio el cliente por Júpiter entre Mercurio y Júpiter se va a hacer una cuadratura pero entre la Luna y Júpiter se va a hacer un sextil que siempre es mejor que la cuadratura entonces esto es un testimonio de que habrá perfección siempre teniendo en cuenta que la Luna en Pisces no tiene demasiada fuerza y que el cliente que está en su signo de caída y en la casa 8 y junto a un maléfico como es Saturno está muy debilitado en este momento acá la persona pregunta si va a formar una relación entonces vamos a buscar si hay un contacto entre Saturno que representa a la persona y el Sol que representa a la persona con la que quiere formar la relación entonces vemos que Saturno está fuerte en Capricornio y está describiendo una persona de tez oscura Capricornio tiene esta característica una persona seria muy trabajadora pero que está en la casa 12 entonces es una persona que está un poco encerrada un poco aislada uno podría decir que a pesar de ser una persona digna con fuerza esencial la coyuntura no la ayuda ella está muy encerrada o ella también podría considerarse su propio enemigo en esta cuestión de encontrar pareja la pareja está representada por el Sol el Sol está en Libra y el próximo aspecto que va a ser el Sol es un aspecto de cuadratura a Saturno entonces esto habla de que hay una posibilidad de que se forme pareja pero que va a ser con esfuerzo va a ser con dificultades porque el aspecto es de cuadratura ayuda mucho que el Sol está en Libra Libra es un signo en el cual Saturno tiene mucha afinidad porque Saturno está exaltado en Libra entonces eso es una cuestión que ayuda a suavizar un poco la tensión de esta cuadratura yo justamente cuando vi que el Sol estaba en la Casa 9 y le pregunté a la persona si planeaba algún viaje o si había alguna cuestión de viajes me dijo que no de conferencias me dijo que no y le dije si estaba haciendo deporte me dijo justamente me acabo de anotar en un grupo de deporte en el que salimos porque ella quería perder peso salimos a correr todas las noches entonces le dije es posible podría ser alguien de ese grupo alguien vinculado a deporte porque el Sol está en la Casa 9 no es el único significado de un Sol en Casa 9 pero es una de las posibilidades veré a mi madre pregunta acá no se fijen en esto veré a mi madre entonces la persona está representada por Marte que es el regente tradicional de Scorpio y la madre está representada por la Luna que es el regente de la Casa 10 y vamos a ver si entre Marte y la Luna se forma un aspecto y vemos que la Luna va a formar un trígono a Marte como la Luna es más rápida que Marte acá decimos que es la madre la que se va a acercar a la hija a la persona que pregunta ¿está bien? bueno otro modo de perfección es la traslación de luz cuando hay un tercer planeta que lleva la influencia de uno al otro generalmente es la Luna la que lo hace pero no no exclusivamente pero como la Luna es un planeta que se mueve tan rápido es el que más frecuentemente traslada a la luz acá podemos ver formar una relación entre Venus y Marte tenemos a Venus tenemos a Marte entre Venus y Marte tenemos 13 grados y 15 grados va a haber un contacto de trígono con el adicional de que la Luna se acaba de separar de un sextil a Venus y su próximo aspecto va a ser un sextil a Marte entonces refuerza refuerza la respuesta no solamente ellos se van a unir sino que a través de un tercero que está representado por la Luna la Luna rige la casa 3 podría ser un hermano podría ser un vecino podría ser un lugar de estudio un grupo de de lectura a través de comunicaciones y esta es una de las formas de perfección que uno menos usa porque no se da tan seguido y es cuando un planeta se separa de otro un planeta ya hizo un contacto a uno más pesado y un siguiente planeta hará el contacto a ese mismo planeta entonces vemos que el siguiente aspecto que va a ser Mercurio es a Saturno y Júpiter se acaba de separar de Saturno entonces Saturno colecta la influencia o la luz de ambos planetas en sí mismo posibilitando que haya perfección y un último modo es el de emplazamiento cuando un planeta está en la casa que representa lo que se preguntó por ejemplo la persona pregunta si la editorial lo va a contratar y vemos que el regente de la editorial que es Mercurio está en la casa 10 del trabajo esto podría considerarse un modo de perfección bueno hasta acá acá llegamos estas son mis redes por si alguien me quiere contactar y preguntar algo y ahora sí los escucho para sus preguntas te hago a vos que te haga a vos host Luis Michelle así vos podés manejar está bien si quieres está bien con la memoria el tema de las preguntas de acuerdo ya está Priscila tengo por acá una duda yo bueno estoy recién empezando a conocer todo lo que tiene que ver con astrología recién recién digamos que en pañales y bueno probablemente sea una duda muy básica pero para un consultante puede tener no sé tres preguntas distintas en un momento dado hay que sacar cada carta horaria por cada pregunta o con una sola carta horaria se pueden responder dos o más bueno a veces una persona pregunta conseguiré este trabajo y será económicamente el sueldo será bueno entonces ahí uno podría mirar dos partes de la carta horaria pero si la persona pregunta a veces las personas quieren saber bueno me conviene irme a vivir a otro país y además conseguiré pareja en ese país y además mi empleo bueno ya se hace un merengue entonces mejor y en ese caso seguramente la pregunta tampoco va a ser radical porque la persona no tiene claro qué es lo que quiere saber entonces el hecho de preguntar algo puntual que puede tener porque bueno conseguir ese trabajo generalmente también yo quiero saber si el sueldo va a ser bueno en esos casos sí pero cuando preguntan cosas muy distintas más vale que la persona se ordene porque si no la pregunta es muy difícil muy difícil que responda porque ni siquiera la persona tiene claro el hecho muchas veces es mucho más común de lo que uno cree que la persona pregunte algo y en realidad quiere saber otra cosa eso a mí me pasa muchísimo es impresionante con la frecuencia que pasa así que esto de que la persona piense la pregunta la formule bien tenga bien claro qué es lo que necesita que el cielo le responda porque los astrólogos lo que somos nosotros traducimos somos traductores pero si el texto no está bien planteado es muy difícil traducir vale muchas gracias por favor Priscila ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? sí yo muy buenas tardes hola Dora gracias bueno entré un poquitito tarde entonces no sé si lo mencionaste tal vez al comienzo pero no quiero dejar de preguntar la carta horaria se levanta es en el momento que la persona hace la pregunta o sea la fecha y la hora en que la persona hace la pregunta bueno hay distintas técnicas en astrología horaria yo uso la técnica que se enseña en Inglaterra que es la de William Lilly y en ese caso los astrólogos usamos el momento y el lugar donde el astrólogo entendió la pregunta no solamente recibió la pregunta sino que además la entendió a la pregunta ya bueno pero hay otros astrólogos muy buenos muy reconocidos que usan el momento en que la pregunta fue formulada en el lugar donde la pregunta fue formulada William Lilly en su época en el siglo XVII que a veces recibía por correo podían haber pasado meses entre que la pregunta había sido formulada y recibió el correo entonces él usaba el momento en que él había abierto la carta y había entendido si no entendía la pregunta tampoco usaba ese momento ya claro vale mil gracias no por qué gracias ya ves que en eso hay mucha confusión ¿verdad? el momento de efectuar la pregunta sí y muchos astrólogos incluso se enojan cuando la persona a mí me ha pasado de persona que gente que no sabe la técnica horaria pero sabe bastante astrología entonces me hacen una pregunta yo se la respondo y después se quedan enojados porque yo no sé el momento en que ellos hicieron la pregunta pero bueno hay distintas técnicas yo uso la de William Lilly y lo aclaro ahora aprendí que siempre hay que aclararlo yo uso el momento en que yo recibo la pregunta ya ves que hay otros colegas que también hacen en el momento del evento cuando sucede algo a nivel internacional eso se usa por ejemplo en el caso de personas desaparecidas en el caso de personas desaparecidas lo que se usa es la última vez que fue vista esa persona en ese caso porque también hay eventos en los que si somos por ejemplo elecciones en un país y somos tres mil astrólogos haciendo la carta horaria no tiene sentido entonces en ese caso se usa el momento en que empezó la votación por ejemplo si es una votación en un país como puede ser no sé si es el caso de México ustedes tienen la misma hora para todo el país prácticamente sí sino más algunos estados de Baja California claro la hora del pacífico que usa los Estados Unidos claro entonces bueno imagínate que las elecciones fueran en Estados Unidos se toma el momento en que en el primer lugar donde se votó y esa carta se levanta y se lee la carta quién ganará esta elección según ese momento sí lo mismo Anthony Lewis que es un astrólogo horario con el que yo estudié durante mucho tiempo él en Argentina hace un par de años hubo un submarino creo que no sé si ustedes lo recuerdan pero fue una noticia internacional un submarino se hundió y perdió contacto con tierra y no se supo por varias semanas que si estaban vivos no se sabía qué había pasado y entonces bueno yo le comenté esto a Anthony Lewis y él escribió un blog que ustedes lo pueden buscar porque él tiene un blog se llama Anthony Lewis que es su blog y él escribe sobre el tema del submarino argentino así que bueno es interesante de ver y toma también el momento en que se perdió el contacto porque de vuelta éramos miles de astrólogos haciendo la misma pregunta ok alguien más una pregunta más ah María hola ¿qué? hola ¿cómo estás? ya ves que al principio mencionaste que había una diferencia entre lo que haces de astrología horaria y la astrología lectiva ¿cuál podrías decir tú qué sería esa diferencia? bueno la astrología lectiva es la elección del momento propicio para lo que yo quiero si es una operación o quiero empezar una empresa o quiero ¿no es cierto? entonces por ejemplo si yo quiero empezar a escribir un capítulo muy difícil de un libro que me cuesta mucho voy a buscar un momento en que bueno que esté regido por la obra planetaria de Mercurio y que Mercurio esté en una buena en una buena posición y que los ángulos coincidan con las buenas planetas de mi carta natal pero eso es una elección que yo hago en cambio la carta horaria es al momento de la pregunta ¿qué está diciendo el cielo? no interviene en ese caso la voluntad muy bien pero la técnica de interpretación es la misma sí sí bueno en realidad la carta electiva hay dos modos de ver cartas electivas hay un modo que la superpone a la carta natal y otro modo en que no se superpone a la carta natal yo uso el modo en que se superpone a la carta natal pero la carta horaria también puede superponerse a la carta natal así que incluso hubo una astróloga norteamericana Evangeline Adams que ella cuando un cliente le hacía una carta horaria ella levantaba la carta horaria y traspolaba los planetas de la carta horaria a la carta natal y respondía con esa carta no con la carta horaria y la verdad que le iba bastante bien es una técnica para investigar yo todavía no la conozco como si fuera una sinastría exacto pero en vez de usar las casas de la carta horaria usaba las casas de la carta natal en astrología hay tanto para investigar y tanto para mirar y para hacer excelente muchas gracias no por favor luis luis estás en mudo no se te escucha luis estás en mudo me decía que son cosas distintas una cosa es la astrología horaria y otra es la astrología eleccional que se podría decir que una es clásica que es cuando empezó la astrología a nivel popular la horaria y la eleccional es algo más moderno que se trata de buscar una fecha idónea de acuerdo a los simbolizadores que es algo parecido con la horaria pero pues aquí escogemos la fecha que nos convenga a través de ir buscando las posiciones zodiacales o planetarias favorables para esa inauguración de un negocio o lo que sea ¿tienen alguna otra pregunta para María? ¿ya no? tu Vicky aquí tengo a Vicky malo no realmente no hay muchas cosas de las que ha comentado que me parecen muy útiles y posibles de ponerme a aplicarlas y verificarlas y ver cómo me funciona con los sinódicos porque todo lo de la astrología horaria que he podido usar en los sinódicos definitivamente funciona sí bueno ahí está la conferencia que dio recientemente Vicky de los sinódicos lunares que es muy está muy interesante está en nuestra página de Patreon ahí pueden ver sus videos de Vicky y a reserva de que nos prometió hacer un taller más adelante ya con más detalles de los sinódicos lunares igualmente para ti María no sé si algún día nos podrás dar algún taller o algún algo más especializado en la horaria encantada sí o el taller que di hoy es una introducción resumida pero sí por supuesto encantada la astrología horaria bueno vos Cecilia la estudiaste yo el curso que doy lleva 20 encuentros 5 meses no es algo que se aprende en 3 horas digamos para mí es la rama de la astrología más complicada porque tiene un nivel de sutileza de detalle la cantidad de variables que hay que tener en cuenta la hora planetaria la anticia es la dignidad del planeta si tienen recepción qué tipo de recepción hay cantidad de cosas pero la verdad que es es una astrología fascinante a mí me resulta y es una astrología muy honesta porque el astrólogo se puede comprobar si interpretó bien o no entonces a mí me parece que eso nos ponen nos obliga a los astrólogos a testearnos y eso a mí me gusta mucho pues valdría la pena si nos enseñas a pensar cómo piensan los astrólogos horarios que piensan muy distinto a nosotros encantadísima sí 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 por supuesto gracias a mí me encantó tu presentación y bueno te he mandado un par de preguntas por el mensaje por mensaje y seguramente vamos a estar en contacto gracias a todos muchísimas gracias a todos por haberme invitado y bueno yo los voy dejando mil gracias chao gracias a vos bueno hasta luego ceci ok alguien tiene otra pregunta tú ceci ceci ortiz mandé un comentario pregunta sugerencia no bueno un poco coincido mucho con María gracias por tu explicación muy clara este pues primero esto como bien dijo María la astrología horaria me parece que es la cereza del pastel porque en realidad la astrología primero te va a contestar la pregunta como dice María te tiene que ser muy concreto y a veces tienes que enseñarle al cliente a preguntar o a que defina su pregunta si no el resultado no va a ser y no le vas a atinar o te vas a ir por otro lado y creo que es súper importante manejar súper bien lo que son significadores y una cosa súper importante la astrología horaria no tiene nada de psicológico tenemos que entender que los planetas juegan personajes y situaciones y es desde ahí donde se responde ¿no? eso sería mi plática ¿tú qué opinas María? bueno mira justamente en mi página web tengo todo un sector dedicado a ejemplos de cómo preguntar porque la gente la gente a veces piensa que porque uno es astrólogo uno es adivino y no es el caso bueno si somos adivinos pero bueno pero no no leemos la mente necesitamos yo digo somos yo soy una traductora dame una huella y yo te voy a decir voy a hacer lo posible voy a estudiar todo lo que yo pueda para decirte si esa huella es de jabalí o es una huella de vaca ese es mi compromiso pero no puedo no puedo adivinar si vos no sos clara qué es lo que vos necesitas saber y pasa mucho a mí justo hace poco tuve una pregunta de una señora colombiana que vivía estaba viviendo en Buenos Aires estaba desesperada por volverse a Colombia ustedes saben que los argentinos tenemos fama de ser muy directos es verdad entonces muchas veces la gente se siente incómoda viviendo en Buenos Aires y ella quería volver a Colombia entonces me pregunta justamente consigue hacerlo y me pregunta cómo va a ser su viaje cómo va a ser su vuelta a Colombia su regreso a Colombia yo hago la carta le contesto le digo que iba a tener dificultades justo volvió y se le dio la cuarentena así que tardó muchísimo se dio pero cuando terminé de responderle me dice no, no pero yo lo que necesitaba saber es si a mi marido le iba a ir bien en su trabajo nuevo pero eso no fue lo que vos preguntaste pero ella quería saber eso y sobre todo si la persona que pregunta tiene mucho piscis ahí hay que tener todas las antenas paradas hay que ser concretos Mejor tú preguntas por ellos Pregunta lo que no está lo que está pensando lo que está sintiendo y no lo que dijo Así es Bueno, alguien más preguntas ya nos vamos Hola a todos Buenas tardes Buenas tardes Oye, que si nos puede dejar saber cuando inicie algún curso de interpretación de Se escucha un poco cortado pero El 9 de junio voy a empezar un curso de astrología horaria pero lo tengo prácticamente completo me quedan muy poquitos lugares pero luego pensaba empezar uno a principios de julio estaba con de empezar un nuevo curso así que si ustedes quieren informarse me pasan su mail yo lo pongo en mi base de datos y cuando empiece el nuevo curso se los puedo avisar en el que tengo ahora tengo anotadas prácticamente 20 personas y no quiero que sean muchas más porque es un curso que uno necesita poder responder etcétera Ok Bueno María pues si yo voy a poner ahí en la página del consejo pongo tu correo ya que se comunique Me encantada para los miembros del consejo una charla más encantada doy una charla con más detalle cuando vos me invites Luis Michel para mí Yo creo que ya lo puse ahí donde me mandaste tu currículum ya lo puse en la página de Facebook del consejo mexicano para la investigación geocósmica ahí lo pueden buscar y seguramente ahí van a encontrar el mail de María Sí Bueno pues yo creo que aquí le paramos te agradezco mucho María que nos hayas dado esta plática y bueno ha sido un gusto conocerte y ojalá te sigas integrando a nuestras actividades de este consejo que ya vamos a cumplir 30 años de estar operando aquí en México y muchas de las personas que están ahorita son fundadoras y este y pues somos aquí activos de aquí del consejo muchas gracias a ustedes chau muchas gracias gracias a todos adiós Gracias.